¿Cómo están gente? ¿Todo bien? Miren donde estoy Exposición Autoclásica acá en Buenos Aires Ya me vine de San Juan ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un segundito Bueno, tenía que venir a saludar a la familia ZAP A Herman, a Candy, a los chicos Antes de irme para Perú Así que bueno, estuve charlando Ahí compartiendo un ratito La última vez que nos vimos fue en Francia Hace, no sé, 4 o 5 años 2018 creo que fue Así que sí o sí tenía que pasar por acá Unos genios los chicos Están a full, a full con la gente Antigüedades Lo que más me gusta, ver antigüedades Autos antiguos, motos antiguas Bicicletas, juguetes Metegol, de todo Todo lo que es antigüedad Me gusta, y bueno, estoy yendo a un stand Donde tengo unos amigos Ahora les voy a mostrar A este stand quería llegar Acá quería venir a visitar a un amigo ¿Cómo estás, Cristian, querido? Hola, bienvenido ¿Todo bien? Después te veo Miren, ¿Quién es este que está acá? Robando cámara, robando el banner Claro, no viene personalmente Pero por lo menos está mi imagen ahí Bueno, vamos a aprovechar para contarle a la gente Que estamos haciendo un sorteo Estas botas, que son las Fluence Que son las que uso yo en mi viaje Las estamos sorteando junto a Alter Y la gente ingrata Que son las Suelas Febos Así que, bueno En la siguiente historia les dejo el sorteo Participen, ahí quedan unos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!